Disimulo. Una cápita de Lucrecio. Todos los fuegos se apresuran siempre a disimular la muerte de la vieja llama. El verde se apresura y entra triunfalmente. Que un nuevo soplo sople ahora, dice. Que se desvanezca el recuerdo del tallo seco de la hoja negra. Se abren nuevos ojos, hambrientos de mirar todo lo nuevo. Y hace un esfuerzo el sol. La luz estalla sobre el ayer en retirada. Y aunque la vieja luz se filtre por grietas pequeñísimas. Todos sobre la escena disimulan y hacen de cuenta que no existe.